Oye, ¿qué le costó este vino? Pues sí, ha sido una sorpresa. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, 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 pero esta invitación repentina... Pues porque os quería explicar una cosa. A ver, las proteínas son como las personas. A veces van solas y a veces se relacionan más íntimamente formando dímeros. Vamos que van de dos en dos. Y de hecho, esto es mejor para la célula porque juntas hacen mejor su función. Como la tubulina, por ejemplo, que tiene una forma alfa y una forma beta, que son distintas. Y se unen para formar los raíles en los que se transportan las cosas en la célula. Pero no siempre es así. No, no, porque a veces esa relación se da entre dos formas iguales. Y se forman homodímeros, como los receptores de insulina. Que también son muy importantes y muy necesarios para el funcionamiento de la célula. Hasta aquí lo entendéis, ¿no? Sí, 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 sí. Pero esto es porque nos queréis contar... Esto es porque María y yo nos hemos dado cuenta de que somos... Receptores de insulina. Porque hay cosas más difíciles de explicar que la ciencia. Cuéntaselo a tus padres. Grábate un vídeo explicando algo de ciencia y participa en un concurso de divulgación científica diferente. Más información en cuentaseloatuspadres.com Te lo dije. Pristillo. ¡Gracias por ver el video!